S.A.T.B. presentan Red Noticias A raíz de los distintos sucesos criminales ocurridos en la comuna del Quisco, un grupo de vecinos decidieron reunirse y plantear de fondo esta problemática. Los indignados por el Quisco reunidos en una primera instancia decidieron ejercer sus derechos y se manifestaron en las calles de la comuna con pancartas y solicitud de pronta solución a una comuna segura. Así lo comentó Alejandra Álvarez, coordinadora del movimiento de vecinos. En esta semana donde nosotros hemos tenido distintas reuniones con carabineros, con gobernación, con la municipalidad ayer, necesitamos que reaccione la gente, reaccione las autoridades más que nada. Y la verdad que lo logramos dentro de una semana. Han habido, sin mentir, como dos años de violencia que comenzó yo creo con un hecho puntual que fue la balacera del Gibbons, que como acto de la autoridad fue cerrar discos y nada más. La verdad es que nosotros queremos hacer presión y que las autoridades fiscalicen, logren, hagan un plan de prevención. Y para nosotros lo más primordial es la mesa de trabajo ciudadana, que nosotros ya mantenemos la convocatoria, ya unimos los puntos y nuestra mesa como coordinación de indignados mutó a esta mesa ciudadana de trabajo. Para Álvarez la manifestación dio el resultado que esperaban tanto por la convocatoria como también la petición formal a las autoridades responsables. Nosotros dentro del petitorio que nosotros hicimos también hay una culpa de nosotros como ciudadanos en el cual se refleja en la de no denuncia. Nosotros los índices que nosotros vimos, las estadísticas tanto de carabineros como de gobernación, de seguridad pública, son unos índices que, por ejemplo, no están denunciados el secuestro, hubo un secuestro casi unos meses atrás. Las muertes, los robos, los asaltos no son denunciados porque a lo mejor hay mucha burocracia y la gente se cansa. Según la dirigente esperan que este movimiento pueda avanzar en términos de trabajo de seguridad comunal, pudiendo incluso participar en un plan de comuna. Para la alcaldesa Natalia Carrasco la manifestación crea un espacio de participación con la comunidad, a la vez permite mostrar el trabajo que se está realizando. Yo hace rato que estoy indignada y el hecho de solicitar presencia policial, principalmente carabineros en nuestra comuna, que se eleve la tenencia a comisaría, ha sido un trabajo permanente. De hecho está elevada a subcomisaría, solicitamos nuevamente que se eleve a comisaría. Hace poco enviamos nuevamente un oficio donde hacía presente el malestar que tenemos como comunidad, porque no solamente hablamos como autoridad, sino que también como comunidad. De hecho, que se habían generado en la comuna, solicitando mayor presencia de carabineros, distintas cosas. Pero yo creo que acá también es importante que nos vayamos empoderando nosotros como vecinos, como habitantes de la comuna del Quisco y vayamos generando algunos tipos de acciones que permitan también mitigar y apuntar y reforzar las acciones que ha estado haciendo la autoridad. SATB presentó Red Noticias.